no podré pintarte como te veo es imposible es imposible terminar un retrato ahora no tiene sentido ni siquiera lo estoy haciendo tan solo puedo intentar hacerlo una de las frases y los pensamientos más recurrentes del artista que logró representar a través de sus esculturas dibujos y pinturas la esencia del existencialismo a mitad de camino entre el ser y la nada decía Sartre Suiza, 1901 nace Alberto Giacometti hijo de un pintor posimpresionista Giovanni Giacometti influenciado por el arte desde sus primeros años de vida gracias a que su padre le permitía experimentar con los instrumentos de trabajo 1915 14 años vacaciones de primavera para reencontrarse con sus padres debía transportarse en largas distancias con una hora de espera en medio del frío de la nieve se refugia en una librería para calentarse allí se encuentra con un libro robusto dedicado a August Roldan en ese momento siente un choque admirando al artista que aún en esa época vivía este libro le impresionó tanto que aunque solo tenía dinero para el transporte lo compró tuvo que caminar 17 kilómetros uno de los actos determinantes fundadores que habrían marcado el camino del artista roldan realizó una escultura que se llama el hombre que camina con raíces del arte grecorromano donde es todo fuerza y músculo todo lo contrario a lo que Giacometti finalmente realizaría como un acto desafiante a su maestro naturaleza muerda con manzanas 1915 pintada sobre cartón las formas se definen con colores primarios aplicadas con pinceladas marcadas con una composición ambiciosa organizada a la manera de las naturalezas muertas de Paul Cezanne el artista se inspiró en el maestro francés por la forma de representar las manzanas en primer plano los cuadros del fondo son de su padre que lo reprodujo como un homenaje arte africano 1926 un periodo muy breve en la vida del artista las dos obras que dan a conocer a Giacometti ante el público son la pareja que se exhibe en el salón de las tuyerías en 1926 y mujer cuchara mostrada en el mismo espacio en 1927 movimiento surrealista 1931 el artista se convierte en un miembro activo cabeza que mira había atraído la atención del grupo en 1929 el pintor tuvo sus primeros acercamientos al cubismo al viajar a Francia donde estudió en la academia de Grand Chamier y profundizó en el surrealismo durante cinco años para plasmar sus ideas en los objetos y la reducción de la materia al conocer a los integrantes del surrealismo y en especial a André Breton y Salvador Dalí se plegó el movimiento y realizó algunas de sus mejores piezas que aún hoy mantienen una extrema sugestión y misterio como la mujer que camina de 1932 obra con la cual abordó por primera vez el tema que marcaría su legado en el arte una mujer con el pecho vacío todo lo opuesto a lo que su maestro de los 14 años creó tenía mucha ambición porque se quería confrontar con quien lo inspiró desde la fragilidad y la humildad en su caso la escultura es muy delgada escuálida y se atrevió a darle el mismo nombre Giacometti se enfrentó con el vacío a diferencia de los otros artistas que hacían que un bloque ocupara un espacio él construyó con sus manos con arcilla desde la nada en 1935 lo expulsan del grupo surrealista por su trabajo obsesivo con la cabeza humana Suiza 1941 durante los periodos de la segunda guerra mundial vuelve a Suiza para estar con sus padres pero no tuvo derecho a volver a París por lo cual se quedó encerrado en un hotel en Ginebra donde hizo esculturas de un centímetro que cabían en una caja de cerillas pequeñas esculturas sobre pedestales enormes sus figuras femeninas de caderas redondeadas se inspiran en su recuerdo de la silueta de una mujer vista desde lejos también esculpé diminutas figuras de niños inspiradas en su sobrino Silvio todas mis estatuas acaban por alcanzar un centímetro y con un toque de mi pulgar podrían desaparecer evocando la fragilidad de la existencia también quería transmitir la precariedad del hombre con la disminución hasta la desaparición París 1945 vinculado a Picasso y a Jean Paul Sartre durante la guerra se trasladó a Suiza para volver a París en 1945 y ejecutar la obra que lo caracterizará para siempre esculturas de cuerpo entero o bustos modelado a la manera expresionista Alberto volvió a trabajar con su hermano Diego que había cuidado el taller expresa el espacio en sus límites representa al hombre solo lejos de cualquier fuente de vida tal como estuvo en Suiza porque él quería volver a París a crear junto a otros artistas y en esta época cuando su visión se radicaliza va a lo esencial se deshace de tantas anécdotas después de la liberación y ya establecido nuevamente en París recibe un pedido del Estado siendo uno de los varios artistas convocados a realizar esculturas como homenaje a varios resistentes que murieron a causa de los nazis él elige a Gabriel quien se convirtió en el primer hombre que camina de Giacometti y aunque dicha escultura no fue realizada hay una maqueta que mide unos 40 centímetros la primera estatua la va a ser en enero de 1948 en la galería de Pierre Matisse que finalmente fue la exposición fundadora de la obra de Giacometti es entonces cuando a contrapelo de las vanguardias a las que supo pertenecer se acercó al existencialismo en la acentuación de la subjetividad al vacío y a la angustia del hombre de posguerra los temas que explora Giacometti inmediatamente después de la guerra se inspiran en el existencialismo y en la filosofía del absurdo que impera en los círculos intelectuales una búsqueda meditada al límite donde quita lo superfluo y llega al hueso el movimiento de las muchedumbres en las calles fascina al artista y le impulsa a crear composiciones nuevas como tres hombres que caminan la primera escultura donde aparece este motivo creaciones posteriores combinan figuras femeninas totémicas con una cabeza masculina sobre una gran losa de piedra ampliando así su investigación en torno a la función del pedestal el motivo de la jaula que había aparecido durante su periodo surrealista regresa en su obra la nariz aparece entonces el hombre y la mujer en su esencia a veces en pequeñas obras de no más de cinco centímetros otras en grandes figuras de tres metros de formas simples casi planas de qué manera ofrecer alguna referencia con tan pocos elementos surge así las bases y las jaulas como se puede ver en la mujer con carro otra característica que se refleja en varias composiciones escultóricas donde cuerpos femeninos erigidos como árboles comparten el espacio con el hombre representado de medio cuerpo apenas un buzo que brota de la tierra sin piernas inmóvil como una piedra o un árbol talado visible también en la primera versión de la jaula donde una mujer apenas hecha de palitos con los brazos abiertos se agarra de esos fierros que como el umbral la separan del exterior mientras su pareja el rostro atornillado al piso permanece adentro tremenda metáfora de la convivencia en una escena psicológica de lo cotidiano una exposición de Giacometti es un pueblo esculpe unos hombres que se cruzan por una plaza sin verse están solos sin remedio y no obstante están juntos Jean Paul Sartre el hombre y la obra se entremezclan íntimamente transmitiendo un equilibrio inestable fuerza tranquila y a la vez fragilidad parece un vagabundo y a la vez un conquistador se dice que el inicio de su estilo particular se dio a sus 37 años cuando se fijó en su amiga partiendo hacia el horizonte en contraluz y observó cómo se disolvía su imagen y se hacía más delgada pero sin perder la esencia ahí lo tuvo claro su objetivo era llegar allá donde la forma humana empieza a disolverse pero sin desaparecer totalmente décadas de los 40 el escultor y pintor llegó a consolidar como tal su estilo distintivo consecuencia de volver al arte figurativo con las influencias del surrealismo donde se muestran figuras humanas alargadas y de apariencia nerviosa delgadas con superficies ásperas esculturas de tamaño natural que funcionan como individuales o parte de una colección sus obras se caracterizaron por estos rasgos en los objetos figuras rígidas y frontales aisladas simbólicamente en el espacio Italia descubre el arte etrusco en Volterra con la sombra de la noche una estatua con una delgadez filiforme del tercer siglo antes de Cristo podemos imaginar que hubo una influencia durante toda su adolescencia Giacometti tuvo un libro de cabecera de una historiadora alemana dedicado a la escultura egipcia donde la intención se centró en resucitar la vida y la muerte con lo cual se entiende esta influencia caminar es ser es pensar es una liberación Nietzsche decía las grandes ideas tan solo me vienen a la mente cuando camino el cerebro camina también caminar es una relación entre el ser y el mundo Giacometti trabajaba con los dedos las manos las uñas a veces una navaja pequeña con materiales pobres como madera de recuperación trozos de cordel cáñamo arcilla por supuesto dedicando horas a una sola estatua y siempre fue Diego quien le quitaba las estatuas de las manos pues por boca del propio artista nunca se diría que una estatua estaba acabada crear es fracasar decía Alberto Giacometti la Carolina es difícil entender Alberto tenía una doble vida siendo un intelectual pero también un artista que se pasaba la vida en su taller que cuando salía estaba lleno de polvo de yeso y cuando llegaba la noche le gustaba ir a bares un poco turbios donde habían prostitutas allí conocería a Carolina su nombre de guerra una joven de 20 años por quien tuvo un flechazo fueron amantes y ella se convirtió en su último modelo ella era muy exigente y le pidió un coche en el cual después se fueron a pasear a París mientras ella conducía él dibujaba las calles de París y personajes que al final da lugar a un libro París sin fin Carolina desempeñó un papel importante le pedía al artista que la llevara a las afueras de la ciudad a un bosque cercano lo cual era difícil el dibujo desempeñó un papel importante en su vida dibujaba con lápiz en sobres y periódicos en cafeterías o bares para no perder el movimiento de la mano que servía como preparatorio para sus cuadros y pinturas retratos esencialmente donde trataba de entender la mirada de sus modelos trabajaba incansablemente el contorno de los ojos de la persona decía que una personalidad aparecía a través de la mirada hay una pequeña reflexión en sus escritos donde dice busco atrapar el hilo blanco de lo maravilloso titubeando en el vacío lo que resume su obra y el hombre que fue lo que más llama la atención y destaca del artista es la capacidad de transmitir la soledad y aislamiento del hombre llegando a tal punto de representar la filosofía existencialista que se dice que Jean Paul Sartre identificó ideas propias del pensamiento filosófico en las obras de Giacometti en las cuales se inspiró para escribir las obras de Giacometti se encuentran en todo el mundo museos internacionales y grandes galerías curiosamente una de sus obras llegó a Colombia y se expone a diario en el Museo Botero ubicado en el centro de la capital a diario miles de visitantes se encuentran a la Carolina en la sección de arte moderno hola a todos mi nombre es Laura Sarta soy la jefe de la sección técnica y curatorial de la unidad de artes y otras colecciones del Banco de la República trabajo en el banco hace casi dos años y trabajo con un equipo interdisciplinario de curadores conservadores registradores museógrafos investigadores administrativos para poner al servicio del público las colecciones de arte del Banco de la República yo estudié artes plásticas y arte con énfasis en proyectos culturales en la Universidad de los Andes hace dos años volví a Colombia para trabajar en los museos de arte del Banco de la República nuestra colección es realmente patrimonio de los colombianos todos nuestros proyectos están enfocados en que el público general los investigadores los artistas los colombianos los extranjeros puedan acercarse a lo que es la colección del Banco que va desde el siglo XVII hasta el arte contemporáneo en el año 2000 el maestro Fernando Botero donó al Banco de la República un grupo un conjunto de obras muy destacado entre las cuales incluía 123 piezas de su autoría y 85 obras de destacados artistas internacionales dentro de esas hay obras de Picasso de Léger de Renoir de Monet de Dalí de Matisse de Degas Chagall Tamayo Torres García Bacon y está justamente Carolina sobre fondo blanco que es una pieza de Alberto Giacometti de 1961 hay como una una cita del maestro que me gustaría pues compartir con ustedes como dato curioso sobre la adquisición de esta obra y fue un discurso que él dio en el acto inaugural del museo y el maestro dijo para mí es un placer infinito saber que estas obras pertenecen hoy a Colombia saber que los estudiantes que ingresan a esta casa entrarán en contacto con las corrientes artísticas más importantes de nuestro tiempo contemplando aquí permanentemente obras originales de grandes maestros saber que los amantes de la pintura y la escultura puedan venir a visitar este remanso de paz y pasearse tranquilamente por estas salas dejándose inundar con la estética moderna él en un ejercicio de coleccionismo y en un ejercicio muy generoso va adquiriendo estas obras de estos artistas que le parecen muy relevantes para la historia como del arte moderno internacional y al final termina como donando esta colección para los colombianos no solo de su obra sino de estos otros referentes que para él son claves que los diferentes públicos puedan tener más cerca la mayoría de estas piezas son compradas en subastas o a galerías directamente llegan formalmente a partir de esa donación de las 123 piezas de su autoría y las 85 obras destacadas de artistas internacionales que el maestro le dona al Banco de la República para que justamente se cree el Museo Botero y así es que llegan a nuestro país la pieza de Giacometti aporta innumerables lecturas a su pieza dentro de la colección porque es importante él como artista pero pues también formalmente aporta unos contenidos digamos en su factura en su técnica en su modo de representación que es muy distinto a las de las otras obras que hacen parte de esa colección internacional ¿no? esta pieza de la que estamos hablando por ejemplo Carolina sobre fondo blanco es de 1961 y en 1962 Giacometti recibió el gran premio de escultura en la Bienal de Francia lo que lo llevó a convertirse en una celebridad internacional y eso digamos que no es un dato aislado sino que pues desde su nacimiento hasta pues ese momento él venía desarrollando una carrera muy importante desarrolló una práctica que empezó a asociarse con otros artistas de la época como Miró Max Ernst Picasso que por ejemplo en Picasso también tenemos piezas en la colección e incluso pues escritores como André Britón o Sartre o Beckett pues lo que hace que uno pueda ver puntos en común entre estas diferentes piezas que tenemos en la colección entre los intereses pues del maestro Botero de por qué digamos seleccionar estas obras a pesar de que Giacometti es reconocido por su escultura por su modo de representación en la escultura lo que tenemos en la colección es una pieza de un óleo sobre tela de un 88x80 una pintura que pues nos deja ver este otro tipo de otras formas de representación del cuerpo de la psique de los seres humanos ¿no? hay desde investigadores estudiantes como ustedes de diferentes carreras artistas curadores que viajan y van al museo a dibujar la pieza analizarla a investigarla claro hay fans de la pieza desde niños pequeñitos que van en el colegio hasta pues investigadores muy destacados museo nacional centro de arte de la reina sofía 14 de noviembre de 1990 al 15 de enero de 1991 edificio sabatini planta 3 dibujo pintura y escultura ahonda en marcos estrictos de lo artístico e insiste en la reciprocidad entre la biografía artística y la obra entre lo que se incluye la literaria notas escritos sobre su trabajo y diarios museo guggenheim bilbao esta exposición recorre cuatro décadas de producción de alberto giacometti de 1901 a 1966 recordando que es uno de los artistas más influyentes del siglo 20 a través de más de 200 esculturas pinturas y dibujos la muestra ofrece una perspectiva singular de la obra de este autor y pone de relieve la extraordinaria colección de obras de arte y material de archivo reunida por la viuda del artista Annette que se conserva en la fundación giacometti de parís exposición de salas de la 202 a la 209 museo del prado esta colección expuesta recorre toda la hora del artista desde sus trabajos surrealistas hasta sus grandes figuras para la plaza del Chase Manhattan Bank a lo largo de toda su trayectoria giacometti plantea su escultura como un lugar que podemos recorrer como un terreno de juego entre el arte la vida y la muerte la muestra culmina con dos de sus obras célebres esculturas la gran mujer y el hombre que camina desde siempre la escultura la pintura y el dibujo han sido para mí medios para comprender mi propia visión del mundo exterior y sobre todo del rostro y del conjunto del ser humano o dicho de otra forma más sencilla de mis semejantes y especialmente de aquellos que por un motivo u otro están más cerca de mí Alberto Giacometti 1901-1966 de los Gracias por ver el video.